No te creas, otra vez te asimilas, otra vez sufrirás, llorarás, y esta vez cantando el coleccionero. Nuevamente con ustedes, que aguantamos en este grande lloramiento. Cuatro, cinco corazones, mi corazón, si tuviera lo mejor a mi corazón. Cuatro, cinco corazones, mi corazón, si tuviera lo mejor a mi corazón. Como Julieta yo tengo mi corazón, dispone como tú quieras mi corazón. Como Julieta yo tengo mi corazón, dispone como tú quieras mi corazón. Yo tengo mi corazón, dispone como tú quieras mi corazón. ¿Qué es lo mejor a mi corazón? Cuatro, cinco corazones, mi corazón. y 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 ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita!